Ahora, candidato, yo lo veo a ustedes del Partido Somos Perú bastante confiados en que van a tener no solo la presidencia del Congreso, sino también ahora usted menciona que la presidencia del Perú. Sin embargo, en las encuestas no se ve tan reflejado esto. Por lo que te digo, más del 50% de los peruanos hoy en día están preocupados en cómo cuidarse de no contagiarse del virus, de cómo darle seguridad a su familia, pero también de cómo superar esta crisis económica. Yo me he recorrido medio país junto a Martín Vizcarra en este último mes y la población la está pasando mal. Este gobierno, el gobierno del Partido Morado es un desastre y es por eso que el candidato Julio Guzmán quiere desvincularse de Sagasti porque sabe que Sagasti es un desastre. No toman ninguna decisión a tiempo y es por eso que vemos hoy día el incremento de los contagios. Entonces, la población ahorita está enfocada en otros temas. Yo estoy seguro que en el mes de marzo, medio de marzo, cuando ya empiecen a interesarse en cuáles son las propuestas, en qué ofrece cada partido político, no solamente en plan de gobierno, sino que ofrece como garantía de buen gobierno, como experiencia de gestión, estoy seguro que respaldarán la propuesta de Somos Perú que lleva como candidato presidencial a un expresidente de Congreso y como líder de la lista congresal a nada más y nada menos que un expresidente de la República. Imagínense ustedes la experiencia acumulada de ambos, lo que le vamos a ofrecer al país, lo que podemos hacer por el país. Ahora, ya que usted menciona el gobierno actual, el gobierno del señor Francisco Sagasti, hace poco el señor Bengalea ha dicho que Vizcarra ha sido el peor gobierno en gestionar la pandemia. ¿Cómo calificaría usted el gobierno actual y el gobierno del señor Vizcarra? Bueno, eso lo va a calificar la población. Basta con recorrer. Yo le pediría a ver al señor Sagasti que salga a caminar por las calles y a Martín Vizcarra que también haga lo mismo y a ver quién recibe el mayor respaldo por parte de la población. La población sabe reconocer la buena gestión de una autoridad cuando actúa de manera transparente, de manera dirigente, cuando tiene liderazgo que tanta falta le hace a este gobierno. Si hoy en día se han podido firmar los contratos para adquirir las vacunas es porque todo este proceso se inició en agosto del año pasado. La fase uno, la fase dos, cuando se puso a disposición de los laboratorios la posibilidad de que hagan las pruebas aquí en el Perú. Más de 12 mil peruanos se han vacunado con estas pruebas y finalmente cuando tenía que firmarse los contratos ocurrió lo que todos sabemos. Hubo un golpe de Estado, asumió el mando congresista de Acción Popular, Merino, y luego de seis días, a raíz de las marchas de la generación de bicentenario, sacaron a Merino, que ocupaba inconstitucionalmente ese cargo. Luego entró otro presidente. ¿Tú crees, Rosario, que alguna empresa privada, seria, va a firmar contrato con un país que no tiene claro quién es su presidente? No es así. Por eso que ni bien asume esa gasi, se regularizaron las tratativas e inmediatamente se firmó. Entonces, ¿que ha sido un gobierno que se ha preocupado por los peruanos? Por supuesto que sí. Y eso lo reconoce la mayoría de los peruanos cuando visitamos las regiones. Sí, bueno, alguna de las poblaciones no fusta en el momento en que fue acá, fusta y a firmar las vacunas, es algo que todavía no nos queda. Lamentablemente, así serán las cosas. Pero tú miras la experiencia de Chile, de Colombia. ¿En qué fecha firmaron los contratos? Justamente firmaron en la quincena de noviembre. A Martín Vizcarra lo vacan, le dan el golpe de Estado el 9 de noviembre. Entonces se cayeron todas las negociaciones. Gracias. Gracias. Gracias.